Hola a todos, bienvenidos al canal, qué tal la semana, fin de semana, espero que bien, vamos a echar un vistazo a nuevas ofertas, sesión de cocina para el viernes 19 de abril, tenemos varias sesiones, dentro de la descripción te dejaré, si hemos visto la otra, pues la dejaré dentro de la descripción del vídeo y muchos artículos de cocina tenemos. El lunes, Arsai, si recordáis, es en el recolaje y comenzamos con el procesador de alimentos, potencia 600 vatios, comprueba el catálogo para ver si le vas a tener, capacidad 5 litros, accesorios desmontables, les podemos lavar el lavavajillas, brazo giratorio 59,99, alguno de estos artículos que estamos viendo lo tenéis en comentarios, viene bien vuestra opinión. En tres colores, estas batidoras de vaso, de 600 vatios de potencia, colores pasteles, tenemos un gris, capacidad 1 litro 750, incluye 10 recetas, 5 niveles de velocidad, 34,99, hay que ir a tienda y confirmar catálogo. Puede ser que tengas este tostador con doble granura, este se puede comprar en la web, recordad que en el canal tenéis un tostador de las ofertas de Explodeis, que os lo dejaré ahí dentro de la descripción y si se me pasa lo tenéis en el canal, 23,99, recoge migas, 6 niveles de tostado, potencia 950 vatios. Puede ser que tengas este otro modelo, que como veis en la web no se puede comprar, hay más de 600 tiendas y van incorporando artículos que están en unas tiendas y en otras, unos 25 euros. Función de descongelación, calentamiento, parada, frontal de acero inoxidable y para el día, en este caso, 19. Luego también llevan picador a tres modelos, potencia 500 vatios, dos velocidades, capacidad máxima medio litro, 16,99, cuchillas desmontables de acero inoxidable. Se puede usar para picar hielo, por si preguntáis, de acero emulsionador, el accesorio emulsionador tenemos. A fecha de grabación nos dice que pronto va a estar online lo que es la marca CECOTEC, un exprimidor de cítricos eléctrico, con dos conos de plástico, que se pueden intercambiar dependiendo el tamaño del cítrico, rebajado a 11,99. Y luego también van a llevar lo que es un microondas de la marca CECOTEC, con 12 funciones, de gran potencia, nos dice que pronto no hay. Está rebajado, 79,99, 11,600 kilos, os digo las medidas. 41,5 x 44,5 x 62,5 centímetros y este artículo nos dice que pronto va a estar disponible en la web. Nos vamos a otro artículo de la asociación de cocina, vuelve el cocedor de arroz, comprobar catálogo y si no está en vuestro catálogo, por 24,99 le tienes en la web. 400 vatios de potencia, función automática de mantenimiento en caliente tras cocer el arroz, dos pilotos de control, el cable son 135 centímetros, para máximo un kilo de arroz crudo, pesa un kilo 600, botón para abrir la tapa y este artículo lo han llevado a tienda en multitud de ocasiones y lo hemos podido comprar en la web. De la marca Tefal, rebajado un 11%, puede ser que tengas una sartén, dueto, Tefal, horno hasta un máximo de 175 grados y sirve para vitro, eléctrica, gas y también para inducción, 22,99. Y luego tenemos también una sartén parrilla con mango de silicona, 14,99, diámetro de 24 centímetros. Y por si me preguntáis, la anterior que hemos visto también era de 24 centímetros. Hay una sartén también de la marca Tefal, 27,99, apta para todo tipo de cocinas, también incluida la inducción y el diámetro de 28 centímetros. En la marca Tefal tenemos cacerola de 24 centímetros, que también es apta para inducción, está rebajada, costaba casi 90 euros y la tenemos a 39,99. Comprueba catálogo para confirmar y si no, sí que la podéis comprar en la web, al igual que la cazuela de aluminio, que también es apta para inducción, en colores pasteles. Tenemos un rosa, un verde, 22,99, de un diámetro de 28 centímetros y vuelve a recordar que hace unos cuantos meses vimos este tipo de cazas, cuencos y platos, que os dejaré dentro de la descripción en los vídeos si los encuentro, a 5,99 de capacidad 90, 310 y 520 mililitros. Estas tazas las van trayendo cada equis tiempo y van cambiando un poco los colores, marca Ernesto. Luego también de la marca Ernesto tenemos distintos cuchillos, si tenéis cuchillos de la marca Ernesto podéis comentar que tal os ha ido. La longitud de la hoja de este es de 12,7, se puede lavar en lavavajillas y además incluye el protector para la hoja. La serie inoxidable, 2,99. Tenemos a 1,99 también estos otros de longitud de 9 centímetros que podemos lavar en lavavajillas. Y luego tenemos este serie de cuchillo multiuso y el de verdura, que nos costaría 3,99 euros. En el caso del cuchillo de pan, veis que está agotado online, hay que confirmar el catálogo, si no está en nuestra tienda, en la web se ha volado, como veis, a 3,99. Tenemos este cuchillo de cocina, que también tiene la funda para guardar, de 20 centímetros a 3,99. El cuchillo de trinchar, otros 3,99 euros. Y el cuchillo antiadherente, de 19,5 centímetros, de la hoja, nos dice la hoja es de acero inoxidable, a 2,99. Vuelven rollos de envasador al vacío, de menos 20 a 110 grados, 4,99. Que les hemos visto en multitud de ocasiones. Recipientes porta alimentos sin BPA, habrá dos modelos, con 3 unidades, de distinta capacidad. Desde 7 litros a 0,55, el set 9,99, que irá a tienda. Este set de recipientes porta alimentos, que va entre 0 y 80 grados, a 7,99, sí que les podemos comprar en la web. Son 5 unidades de distinta capacidad, desde 2, 1,4, 0,9 y 0,4 litros. El que entran 2 unidades es el de 0,9 litros. Y este set, pues cuesta 7,99. Nos vamos al siguiente artículo. El de especias. Otro 7,99. Bolsas isotérmicas, que hace unos años cuando salieron, os enseñó uno de los modelos, que es igual el único que la funda, la de color negro. A 9,99. Ciambrera térmica, pues si andáis detrás. Para la oficina, para la casa, 9,99. Capacidad unos 600 mililitros, 10 por 18,8 centímetros. Sin BPA, abertura amplia. Y de esta ciambrera, nos vamos al siguiente artículo, que son botellas térmicas, que nos vamos a encontrar estos cuatro modelos de capacidad 470 mililitros a 4,99. Y luego también, pues llevan manteles rectangulares a 4,99, de 130 por ciento, 60 centímetros, en verde, en gris y en rojo. Y en este caso, sí que les podemos comprar en la web de Lidl España. Y como veis, estas son algunas ofertas que tenemos en la sesión de cocina. Recordad comprobar catálogo. Dentro de la descripción os dejaré información de otros vídeos relacionados con la sesión de cocina. Que paséis una buena semana y no te olvides comentar algunos de estos artículos para que los demás que os leen, pues tengan algo más de información. Hasta la próxima.